Hoy estás tan lejos de mí, quisiera que estuvieras, quisiera que supieras Que no puedo vivir sin ti, quisiera que estuvieras, quisiera estar cerca de ti Tanto tiempo pensarte en ti, dentro de tu cuerpo, cerca de tus sueños Y por eso me decidí, en tus pensamientos que veo a los poderes, quisiera saber Que es esto, en este momento, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Hoy estás tan lejos de ti, quisiera que estuvieras, quisiera que estuvieras, quisiera que estuvieras Y será que estuvieras, quisiera que estuvieras, quisiera que estuvieras Y hasta la noche no puedo ver, pensando que estuvieras en todo el planeta Hoyма Coment犬ías que estuvieras, quisiera que estuvieras, quisiera que estuvieras Y ile состоche Sports & Overland Hoy estás tan lejos de mí, para que estuvieras, quisiera que estuvieras, quisiera que estuvieras ¡Gracias! ¡Gracias!